Vamos a hacer una sopa muy sencilla y muy rica. Los ingredientes son sencillos. Cebolla, dientes de ajo, fideo y vamos a añadir unas bocas de mar hacia el final y unos trocitos de pan. Aquí como veis una vez que posamos la cebolla y los dientes de ajo, que podemos añadir dos dientes, cuatro dientes, según lo que nos guste, añadimos unas especies, como son el eneldo, la cáscara de guindilla, pimienta y la sal. Le vamos a echar un litro de agua. Y una vez que tenemos el agua, esperaremos a que hierva y cuando hierva añadiremos el fideo. Ahí tenemos ya el agua hirviendo, añadimos ahora el fideo. Hacia el final vamos a añadir las bocas de mar porque necesita un poco. Y antes iremos probando el fideo para que no se nos pase demasiado del punto. Vamos probando el fideo, probaremos el sabor. Si le falta sal, tendremos que ir probando. Y una vez que la tengamos, con el fideo al punto, añadiremos el pan. Una vez que añadamos el pan, apagaremos inmediatamente el fuego porque si no empapará demasiado el pan. Ahí apagamos el fuego y ya tendremos lista una sopa de ajo y cebolla con trocitos de pan. Y le hemos añadido, aparte de las especias, pues estas bocas de mar. También le podemos echar, si queremos, una pastilla de avecren de pescado para potenciar un poquito más el sabor. ¡Gracias! Gracias.